¡Suscríbete! No como esos que conciertos de versos no dicen nada Yo enseño sin libros, sin matos, sin balas Yo brillo sin blin-blin y vuelo sin alas Tengo mi espada alzada en forma entornada Cuyas letras mejorarán al mundo si algunos las aplicaran Somos la prueba comprobada de una unión sensata Diferentes culturas en el fondo, la misma causa No como aquellos ignorantes que no captan Que nos llamamos latinos en alza en vez de en sus vagas También soy un libre como un gran callejero Pero este cancerbero vale más que tu bollero entero Porque nací, crecí en gueros Por eso canto, ese es el fuego En nombre de los que por el fuego se fueron Somos de los pocos cantantes que hay de corazón De aquellos que dejan mensaje, canción a canción Anclando en Europa con rap Como un enemigo sin alternativos Como lo hizo Cristóbal Colombo A mi marea me lleva satisfacción Cuando me junto con los pocos que quedan de corazón Venezuela, España y aunque parezca un abismo Cuando hablamos de dolor el problema ve siempre el mismo Y el suen Este mundo que empeora cada día Mientras todos ya se han hecho basurero policía Los propios anarquistas también tienen jerarquía Beben, fuman y se droga mientras gritan anarquía Menuda filosofía Hablan de libertad pero nada más parecido a realidad que la utopía El camino se desvía El gobierno manipula corrupción de policía En juventud ya quedó nula Y los hippies ahora tienen más pasta que nadie Y se hacen llamar rasta y dicen vivir en la calle Y los raperos se han perdido y al sentido a sus palabras Todos quieren ser el más Pero el más tonto es el que ladra Estos tiempos en que todo es por dinero Parcero soy mensajero del amor nada exagero Solo soy un extranjero Mente y corazón guerrero El gobierno no es consciente de los problemas del guero Hace ya un tiempo que todo perdió su rumbo Y que este mundo cayó en garras del odio Ven un segundo mueren niños En todo tipo de sitios en la tierra El culpable casi siempre es el mismo hijo de tierra Hoy día las mentes parecen estar vacías En aquellas personas con absurdas ideologías Estamos unidos dando una crítica constructiva Nuestra vida es el respeto La paz es la única salida Problemas hay muchos en el mundo Soluciones son muy pocas las que escucho Entre tantas canciones señores Al son vivos en pro de buenos oyentes Sino para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no sienten Los que saben entienden Los que no saben mienten Los que aparentan nos tildan de dementes Algunos entes nos ven como delincuentes Por culpa de aquellos que en su discurso no son coherentes Las discotecas llenas y las bibliotecas solas Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar En mi país la situación no mejora Los crímenes aumentan Nuestros valores se deterioran Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien Es mantener la inspiración y darles buen mensaje Esto es rap elegante aunque andemos sin traje Siempre estaremos aquí aunque la moda suba no baje Dirigido a los que levantan su bandera Quienes llevan el hip hop como el kudo ante balaceras Desde mi Maracay hasta tu Magdalena Unido por un solo rap su clay can Venezuela Yeah En Maracay, España Diego Yeah, yeah Rapsus clay can super Indigo es pro Maracayo Desde Taragoza, España El niño de la selva Rapsus clay Hey, yo Rapsus clay Maracay está en la puta casa Venezuela Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah Caputo en el instrumental Yeah, yeah, yeah Rapsus clay 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 Rapsus clay